Creo que de vuelta, solo me puedo basar en los dichos del gobierno anterior durante mucho tiempo intentando hacer esto, en que hay un consenso respecto a la necesidad de avanzar en un sistema más justo de tarifas y de subsidios para proteger a los que más tienen, pero también para que el consumo pueda ser pagado por aquellos que lo hacen y también que se incentive el consumo responsable. También recuerdo los que menos tienen, creo que queda claro.